Y ahora, Caro, vamos a hablar de una de las notas más vistas en UnivisionNoticias.com. Se trata, Javi, de la millonaria oferta que hizo el editor de la revista A Cambio de Información para Destituir al Presidente Trump. Estamos hablando de la revista para Caballeros Hustler. Y nos acompaña nuestro colega Damia Bomatí para contarnos acerca de esta oferta que ha generado todo tipo de reacciones. Damia, está ofreciendo 10, 10 millones de dólares. Reacciones mucho de interés, como comentaba, en la más leída en las últimas horas en UnivisionNoticias.com. 10 millones de dólares. Lo ofrece Larry Flynn, que es el editor de esta famosa publicación pornográfica. Yo no la conocía, pero es bien conocida. Yo tampoco la conocía, pero yo tampoco la conocía. Ninguno de los dos. Se ve que una película incluso habla de él, pero bueno, a lo que vamos. Ayer puso un anuncio en toda página en el Washington Post el domingo diciendo eso, que ofrecía esos 10 millones. Busca información que lleve a una moción de censura, a un impeachment del presidente Donald Trump. Y no solo eso, no solo al impeachment, sino que se logre que salga de la Casa Blanca. El presidente Trump pide, eso sí, con este anuncio que estamos viendo en el que pide ese impeachment y la salida de la oficina de la Casa Blanca, pide pruebas concluyentes e incluso sucias. Nos dice que comprometan al presidente y añade un e-mail y un número de teléfono 1-800. No será que ha llamado. Ya me están llamando, ¿eh? No, ya me están llamando. No voy a saber el que está ofreciendo la recompensa. No te devuelves la llamada. Bueno. Pero bien, no es la primera vez que esto pasa. Eso no te quería decir, ¿no? No, no, no. Tiene precedentes, esta vez sí ha apostado duro y fuerte con 10 millones, pero tiene precedentes de un millón de dólares varios años. Incluso en la última campaña presidencial lo hizo pidiendo actividades ilegales y actitudes sexualmente denigrantes. El entonces candidato presidencial Donald Trump pedía audio y vídeos, no lo logró. Sí logró algo en el 98. En pleno impeachment de Bill Clinton, él es muy demócrata y pidió escándalos sexuales de legisladores republicanos y logró que un líder entonces en el Congreso, un líder republicano, dimitiera porque se supo de una relación extramatrimonial que había tenido, eso, fuera del matrimonio y que lo comprometió y acabó cediendo y saliendo del cargo. Él cuenta varias razones sobre por qué quiere ese impeachment de Donald Trump. Se foca en seis razones específicamente. Seis. Pongamos tres, por ejemplo, una dice que el resultado electoral él cree que no es legítimo y vuelve a citar esa supuesta influencia rusa en las elecciones y en el resultado electoral final. No solo eso, también dice que el presidente Trump incita a conflictos sociales y racistas y vuelve a sacar esas posibles vinculaciones con el Ku Klux Klan y que está peligrosamente incapacitado para el cargo, dice y habla de nueve meses de gobierno Trump que para él son muy tumultuosos. Bueno, tendremos que ver qué va a pasar con eso, son 10 millones de dólares, es bastante lo que están ofreciendo, tendremos que, como te repito, ver si alguien sale para... Bueno, y él dice y ha dicho en varias ocasiones que tienen que asegurarse que las pruebas son contundentes porque no solamente va a estar regalando 10 millones así de fácil, así que seguramente serán pruebas que... Gracias. 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 Gracias.